Para encontrar el máximo común divisor de un conjunto de números, existe un sencillo truco que podemos utilizar, descomponerlos en números primos. Recuerda que los números primos son aquellos que solo son divisibles por sí mismos y por el número 1, como es el caso del 2, el 3, el 5, el 7, el 11, etc. Observa, supongamos que queremos averiguar el máximo común divisor de 12, 16 y 32, es decir, el número más grande por el que se puedan dividir todos esos números y que el resultado sea un número entero. Esto último es muy importante porque no sería válido que dividiéramos 12 entre 5, ya que el resultado no nos daría un número exacto, sino algo como 2.4, y ese número no nos sirve para decir que 5 es divisor del 12. Empezaremos por escribir los números del conjunto que necesitamos, o sea, 12, 16 y 32, y al lado el primer número primo, es decir, el número 2. Con ello lo que queremos averiguar es si todos los números son divisibles por 2. Vemos que 12 dividido 2 es igual a 6, 16 dividido 2 es igual a 8, y que 32 dividido 2 es igual a 16. Ahora vemos si nuevamente nos sirve el 2 para dividir los resultados, es decir, sacar mitades. Vemos que sí, ya que 6 dividido 2 es igual a 3, 8 dividido 2 es igual a 4, y 16 dividido 2 es igual a 8. Al verificar nuevamente si el 2 nos es útil, vemos que nos sirve para el 4 y para el 8, pero para el 3 ya no nos sirve, debido a que 3 no tiene mitad. Miraremos entonces si el número primo que sigue, o sea el 3, nos sirve para seguir dividiendo todos los números, pero vemos que el 3 solo sirve precisamente al 3, y a los demás no. De ahí para adelante ningún número primo nos sirve para dividir los números restantes, así que es momento de detenerse. El paso final será multiplicar los números que nos quedaron al lado derecho, es decir, que debemos multiplicar 2 por 2. Como el resultado de esa operación es 4, pues eso quiere decir que 4 es el máximo común divisor para 12, 16 y 32. En caso de que tuviéramos más de dos números a la derecha, será necesario multiplicarlos a todos. Por ejemplo, supón que nos quedaron 2, 2, 2 y 3. En ese caso debemos hacer lo siguiente. Multiplicar 2 por 2 y luego el resultado por el siguiente 2, y así sucesivamente. En ese caso, 2 por 2 es igual a 4, 4 por 2 es igual a 8, y 8 por 3 es igual a 24. 24 sería entonces nuestro máximo común divisor. Aprende más sobre operaciones matemáticas aquí, en gcfaprendelibre.org.